Sabes que me importa poder quedarme con vos El tiempo que toca puede cambiar la razón Es tan difícil poder escuchar tu voz Si la suerte me toca podría encontrarme con esa ilusión Y si pudiera soñar con vos Me gustaría encontrarte en una mañana Tal vez una tarde abrazarte y después encontrar Extrañar Más de vos Más de vos Quiero un silencio Que me sacuda el dolor Dale un gran beso Puedo sentirme mejor Y no es muy fácil quedarme contigo amor Si la vida es muy corta no existen mentiras para un corazón Voy a quedarme por una razón Por más que existan palabras Y cuando el sol caiga la noche y la luna refleje su huella en el mar Y ya hará Más de vos Más de vos Más de vos Y es muy difícil tener que escuchar Millones de voces que me hacen imaginar Un poco de vos Y nada más Y nada más Nada más De vos Y nada más Nada más Nada más Nada más De vos Amor